Siento la fuerza Que no me deja en paz Me falta el aire Para poder respirar Unión y entrega, sí Son cuestión de voluntad Ahora ha llegado y hace el momento Quiero verte luchar Quiero verte luchar Tardar y recibir ha sido ley de vida a lo largo del tiempo Lo que tengas que hacer no puede quedar Solo en vacío hay silencio Tardar y recibir ha sido ley de vida a lo largo del tiempo Lo que tengas que hacer no puede quedar Solo en vacío hay silencio Estoy perdido Submitido a la influencia del mar El escarmiento Si no nos tardarán en llegar No Ahora ha llegado Y hace el momento Quiero verte gritar Dar, dar y reescribir ha sido ley de vida a lo largo del tiempo Lo que tengas que hacer no puede quedar, solo en batido y silencio Dar, dar y reescribir ha sido ley de vida a lo largo del tiempo Lo que tengas que hacer no puede quedar, solo en batido y silencio Dar, dar y reescribir 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 Dar y reescribir